A la hora que digan, ya está grabando. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Tlali y María José. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy, como ven, estamos aquí arriba del buen zarape, el bonito, el chiqueado. Hoy vamos a cantar una canción algo muy bonita y se llama Total Ya Supo. Total Ya Supo. Es Tlali. Ay, corazón, ya no sufras, ni te andes atormentando. Sé que extraño a sus latidos igual, que extraño yo su cariño y jamás nadie podrá superarlo. Nos esperó mucho tiempo y no fuimos a buscarle. Ni una esperanza le dimos y así, donde ya nos decidimos a ir. Era demasiado tarde. No nos culpemos total, ya se fue. Nunca de acuerdo pudimos estar, cuando quisimos de pronto volver. Y va llegando al altar. Por ahí dicen que los tragos de alcohol son eficaz para cualquier dolor. Quizás yo logre olvidar de un calor, pero no mi corazón. No se esperó mucho tiempo y no fuimos a buscarle. Ni una esperanza le dimos y así, donde ya nos decidimos a ir. Era demasiado tarde. Era demasiado tarde. No nos culpemos total, ya se fue. Esperanza le dimos y así, donde ya se estaba bien. Y nunca de acuerdo pudimos estar, cuando quisimos de pronto volver. Y va llegando al altar. Por ahí dicen que los tragos de alcohol son eficaz para cualquier dolor. Quizás yo logre olvidar de un calor Pero no mi corazón Ay, marijas, marijas Ay, no Adiós, gracias por ver Aquí una tardecita bien a gusto ¿Qué tal se la pasaron hoy? Muy, muy a gusto Muy chido Sí Ya no hay gusto, ¿verdad? Sí ¿Qué tal se la pasaron hoy? ¿Qué tal se la pasaron hoy? ¿Qué tal se la pasaron hoy? ¿Qué tal se la pasaron hoy?